Ya como todo fin de semana largo teníamos una expectativa siempre con muy buenos niveles de ocupación, lamentablemente por el balotage se frenó un poco, había mucha consulta antes de las elecciones, pero bueno, ya estamos superior al 50%, también tenemos muchísimo turismo estudiantil, el mes de octubre y noviembre es el pico de turismo estudiantil, pero creemos que lo que va a ser domingo y lunes en lo que es turismo de proximidad, que le llamamos nosotros, 150, 200 kilómetros, la gente va a votar temprano el domingo y va aprovechando que va a haber buen tiempo, se va a venir para nuestra ciudad, la mejor gran parte del domingo y todo el lunes. Bueno, la gente que ha decidido venirse por ahí jubilado o gente que no quiere votar, ¿de qué provincias ven que van llegando? No, nosotros es un clásico lo que es Santa Fe, el turismo de proximidad que tenemos con todo el interior provincial y lo que es Santa Fe y Rosario que en cuatro horas por autopista los tenemos en nuestra ciudad. Creemos que no va a ser la excepción como siempre y que posiblemente el domingo tengamos porcentaje de ocupación superiores al 60%. ¿Hay algunas obras de teatro en cartelera para este fin de semana? Se están terminando de cerrar todo lo que es cartelera teatral, tenemos mucha actividad local, tenemos el lunes el Día de la Soberanía en el Puente Carretero que va a haber actividad, tenemos varios eventos deportivos locales, así que bueno, va a haber movimiento el fin de semana a pesar de ser un fin de semana de cuatro días atípico cortado por el proceso eleccionario, seguramente nuestra ciudad como está acostumbrando todos los fines de semana largo va a haber una cantidad de movimiento importante. Que creemos que a pesar de no es lo que creíamos a principio de año cuando veíamos el cronograma de fin de semana largo va a haber un movimiento interesante ya para entrar prácticamente en el último fin de semana largo del año que va a ser el del 8 de diciembre que va a ser un clásico seguramente con la ciudad llena.